En los momentos de angustia y sufrimiento, el Espíritu de Santa Lucía nos brinda consuelo y luz. Te invito a que nos unamos en oración, buscando su intercesión para sanar nuestras heridas, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Realiza esta oración con fe y esperanza, confiando en que Santa Lucía puede guiarte hacia la sanación y la paz interior. Nos alegra verte aquí, y nos llena de gozo saber que deseas ser parte de esta comunidad de fe y esperanza. Juntos, podemos encontrar el camino hacia la curación espiritual. Te animamos a dejar un comentario con la frase por la intercesión de Santa Lucía, Encuentro sanación y paz. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a dar un like y a suscribirte al canal para que puedas seguir recibiendo contenido que nutre el alma y fortalece tu espíritu. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar creando mensajes inspiradores que te ayuden a mantener viva la llama de la esperanza. Recuerda activar las notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras oraciones y reflexiones. también te animamos a compartir tus intenciones de oración en los comentarios y a difundir este mensaje entre tus seres queridos. Ahora, tomemos un momento para respirar profundamente y prepararnos para la oración con un corazón abierto y lleno de fe. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Lucía, protectora de la visión y guía luminosa de las almas que buscan claridad, a ti me dirijo en este momento de necesidad. Con un corazón lleno de fe, me acerco para pedir tu intercesión, deseando que tus bendiciones iluminen mis ojos, tanto físicos como espirituales. Tú, que diste tu vida por la verdad y la justicia, comprende las dificultades que enfrento cuando la oscuridad amenaza mi capacidad de ver con claridad. Oh, santa de los ojos claros, cuya pureza y devoción fueron faros de luz en tiempos oscuros, te ruego que me concedas el don de una visión sana y clara. No sólo la visión física que me permite apreciar la belleza de la creación de Dios, sino también la visión espiritual que me ayuda a discernir el camino correcto a seguir. Santa Lucía, alivia cualquier dolencia que pueda afectar mis ojos y sana cualquier enfermedad que amenace mi vista. Tú, que te mantuviste fiel a tu fe a pesar de las persecuciones y el sufrimiento, ayúdame a mantenerme fuerte en medio de las dificultades. Que, así como enfrentaste la oscuridad con coraje, yo también pueda mantenerme firme ante cualquier desafío. Santa Lucía, dame la valentía para enfrentar mis miedos y la determinación para seguir adelante, confiando en que tu luz me guiará a través de las pruebas. Santa Lucía, tú que llevas en tu nombre la luz, ilumina mi mente para que pueda comprender las verdades espirituales y encontrar paz en el conocimiento de que Dios tiene un propósito para mí. Ayúdame a ver la belleza en todas las cosas y a apreciar cada momento de la vida, incluso cuando las nubes oscurecen mi camino. Que tu luz brille en mi corazón, disipando las sombras del temor y la incertidumbre. Oh, Santa Lucía, te pido que extiendas tu protección a todos aquellos que sufren problemas de visión o que están perdiendo la esperanza. Que tu luz se refleje en sus vidas, trayéndoles consuelo y esperanza. Te ruego que les des el coraje de enfrentar sus desafíos con fe y que les muestres el camino hacia la sanación y la paz. Que sepan que no están solos y que tú, Santa de gran compasión, estás intercediendo por ellos. Santa Lucía, protectora de la visión y faro de esperanza, te pido que me ayudes a ver el bien en el mundo y a enfocarme en lo positivo. Que puedas ser un faro de luz para los demás, compartiendo tu espíritu de amor y compasión. Que mis acciones reflejen la luz que tú irradias y que mi vida sea un testimonio de la gracia de Dios. En este momento de oración, te pido también por aquellos que trabajan en el campo de la medicina, especialmente aquellos que se dedican a la salud ocular. Que tu bendición descienda sobre ellos y les conceda sabiduría y destreza para ayudar a quienes necesitan restaurar su visión. Que su labor sea un reflejo de la sanación y el amor de Dios. Santa Lucía, te doy gracias por escuchar mis súplicas y por ser una fuente constante de luz y esperanza. Que tu intercesión me acompañe cada día y que, al seguir tu ejemplo, pueda caminar con confianza, sabiendo que la luz de Cristo siempre brilla a través de las sombras. Que mi vida esté llena de gratitud y amor y que nunca deje de buscar tu guía y protección. Santa Lucía, te pido que me ayudes a crecer en la fe y en el amor a Dios. Que, como tú, pueda encontrar alegría en servir a los demás y en llevar luz a los lugares oscuros. Que mi corazón se llene de gratitud por tus bendiciones y que mi vida sea un reflejo de la bondad y la luz que provienen de ti. Santa Lucía, en este momento me entrego a tu cuidado, consciente de que eres una fuente de esperanza para quienes necesitan luz en sus vidas. En mis momentos de incertidumbre y cuando las sombras parecen oscurecer mi camino, recurro a ti con confianza, sabiendo que siempre estarás ahí para guiarme hacia la claridad. Te pido que me ayudes a ver con claridad, no sólo con mis ojos físicos, sino también con los ojos del alma, para que pueda discernir el propósito que Dios tiene para mí. Oh, Santa Lucía, tú que fuiste testigo de la gloria divina y que nunca te desviaste de la fe, te ruego que me des el don de la perseverancia. Que en momentos de prueba y dificultad pueda recordar tu valentía y tu devoción, y que esas cualidades me inspiren a mantenerme firme. Al enfrentar obstáculos y desafíos, ayúdame a mantener la fe en la luz divina, incluso cuando parezca que la oscuridad es abrumadora. Santa Lucía, te pido que me ayudes a comprender el verdadero significado de la luz. No sólo la luz que nos permite ver el mundo que nos rodea, sino también la luz que ilumina nuestro espíritu y nos guía hacia la verdad. Que, a través de tu intercesión, pueda encontrar claridad en mis pensamientos y acciones, y que esta claridad me conduzca hacia un mayor entendimiento del amor de Dios y de su plan para mí. En tu honor, Santa Lucía, me comprometo a vivir una vida de amor y compasión hacia los demás. Que tu ejemplo me inspire a ser una luz para aquellos que se sienten perdidos o desanimados. Ayúdame a ver el sufrimiento de los demás y a ofrecerles palabras de consuelo y actos de bondad. Que, al compartir la luz que tú me has dado, pueda ayudar a otros a encontrar su camino y a experimentar la gracia divina. Santa Lucía, protectora de la visión y guía de los ciegos, te pido que me ayudes a confiar en la guía de Dios, incluso cuando no puedo ver el camino con claridad. Que en esos momentos en que la incertidumbre me asusta, tu luz me dé confianza para seguir adelante. Te ruego que me enseñes a tener fe en lo invisible, sabiendo que Dios está siempre a mi lado, aunque no siempre pueda verlo con mis ojos físicos. Con humildad, te pido, Santa Lucía, que me des la capacidad de ver la belleza en las cosas simples de la vida. Que pueda apreciar el amanecer y el atardecer, el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Que cada momento sea un recordatorio de la luz divina que nos rodea y que pueda llevar esa luz a otros que la necesiten. Que, como tú, pueda ser un reflejo de la bondad y la gracia de Dios. Te agradezco, Santa Lucía, por tu amor y tu dedicación a quienes sufren de problemas de visión. Te pido que intercedas por aquellos que están luchando con la pérdida de la vista o con enfermedades oculares. Que tus oraciones lleguen a ellos y les den esperanza en medio de su sufrimiento. Que, a través de tu intercesión, encuentren consuelo y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Dios está con ellos en todo momento. Santa Lucía, también te pido por aquellos que trabajan para restaurar la visión y mejorar la salud ocular. Que tus bendiciones estén con ellos mientras realizan su importante labor. Que tengan paciencia y sabiduría en su trabajo y que encuentren satisfacción en ayudar a los demás. Que sus manos sean instrumentos de sanación y que, a través de su trabajo, puedan llevar luz a quienes la necesitan. Oh, Santa Lucía, con cada día que pasa, confío más en tu protección y guía. Te pido que continúes iluminando mi camino y que me des la sabiduría para tomar decisiones que sean agradables a Dios. Que tu luz me guíe en mis relaciones con los demás, para que pueda ser un instrumento de paz y armonía. Que, a través de tu ejemplo, pueda aprender a amar sin límites y a servir con alegría. Finalmente, Santa Lucía, te agradezco por escuchar mis plegarias y por ser una fuente constante de esperanza y luz en mi vida. Te pido que sigas bendiciéndome con tu presencia y que me ayudes a mantener mi fe fuerte y viva. Que pueda caminar siempre en la luz y nunca en la oscuridad y que mi vida sea un testimonio de la gracia y el amor de Dios. En este momento, te agradecemos por tu intercesión y por la luz que has traído a nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en comunidad, por el don de la vista y por todas las bendiciones que recibimos diariamente. Confiamos en tu guía para que podamos ver con claridad el camino que debemos seguir, y para que nuestra fe se fortalezca cada día más. Por último, queremos invitar a todos a unirse a esta comunidad, para que juntos podamos compartir el amor y la fe que nos unen. Tu participación es importante para seguir creciendo y extendiendo esta familia espiritual. No olvides suscribirte para recibir las últimas noticias y eventos. Que la luz de Santa Lucía nos acompañe siempre y nos ayude a ver la bondad en cada momento. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.